Hola, buenas noches a todos, yo soy Manuel Forte, esto es un vídeo para mi canal ForteFishing llevo unos días montando algunas metralletas para caballo y para aurel y quería explicaros un poco como podéis hacer vuestras propias metralletas personalizadas y bueno, esto para algunos pescadores no tendrá mucha importancia porque la verdad que la metralleta es algo que vale muy barato y a lo mejor por 12 euros te entran 6 o 7 en un paquete pero hay muchísima gente que tiene gran afición por la pesca de caballo y curele, acurricán o con embarcación parada y quería explicaros un poco como podéis hacer vuestra propia metralleta he traído algunos materiales, yo he empezado un poquito para aligerar un poquito el vídeo pero bueno, vamos a empezar con los pasos, primero voy a enseñar el hilo que traemos y que vamos a usar, esto sería un 0.45, ¿vale? de esta marca yo el consejo que doy es mínimo usar un 0.45 porque nunca sabemos lo que nos puede picar lo mismo nos puede entrar un depredador mayor como una lubina, una anchova o un túnido de mayor tamaño una vacoreta, en fin, cualquier depredador mayor lo mínimo que recomiendo es usar un 0.45 yo en el vídeo de hoy he estado un hilo un poquito más grueso para que se vea bien delante de la cámara y bueno, vamos a empezar con los pasos lo primero sería cortar una brasa de este hilo o un metro y medio si no lo queréis tan largo y cortar tres retales iguales, que ahí es donde vamos a unir los señuelos a la madre de la metralleta aquí estarían los retales, ¿vale? serían cortitos de, no sé, unos 20 centímetros esto es lo que vamos a usar para unir las líneas, ¿vale? lo primero vamos a colocar el señuelo en el retal de nylon, ¿vale? yo uso este este nudo bastante simple pero muy resistente pasamos el hilo por dentro de los jars del anzuelo, ¿vale? de la arbollita del anzuelo una vez que lo tengamos pasado le damos cinco vueltas o seis cinco o seis pasamos por dentro por el ojal que ha quedado y ahora volvemos a pasar por dentro de la laguna que queda detrás apretamos y esto es un nudo bastante simple y bastante resistente vamos a cortar el sobrante ¿vale? una vez que tengamos los tres señuelos puestos en los retales vamos a procesar a ponerlo en lo que sería la metralleta vamos a explicar lo que es la metralleta bueno, yo la he adelantado un poco, ¿vale? la he empezado empezaríamos haciéndole una argolla en una de las puntas una puntera con una argolla y al final llevar un grillete para engancharle un señuelo una yosuri, una rapala lo que queramos lo primero empezaríamos por la argolla yo creo que este nudo es bastante simple todo el mundo lo sabe hacer teniendo en cuenta que tiene un metro y medio el primer señuelo lo colocaríamos a unos 30 centímetros ¿vale? aquí estaría el señuelo por cierto aprovecho para enseñaros también un poco estos los hago yo artesanales ¿vale? de rafi de pluma son unos pulpitos colocaríamos el primer señuelo ¿vale? unos 30 centímetros estaría aquí el inicio el primer señuelo en este caso va a tener 3 ¿vale? aquí estaría el segundo el segundo señuelo aquí estaría el segundo estaría vamos a repetir estaría el inicio primer señuelo segundo y esto es lo que quiero que prestéis atención ¿cómo unir los señuelos a la línea madre de la metragueta? ¿vale? teniendo en cuenta que aquí está el final ¿vale? quedaría más o menos unos 60 centímetros en el medio ¿vale? aquí en el medio haríamos un nudo simple puede ver pero pasaríamos el hilo dos veces ¿vale? por dentro de la argolla lo meteríamos otra vez aquí lo hemos pasado dos veces y ahora iríamos azocando hasta que quede una especie de 8 o símbolo del infinito aquí pasaríamos al siguiente paso que sería meter el trozo de retal de nylon ¿vale? primero por una de de la de las lagunitas que ha dejado C8 para un lado y ahora la meteríamos al contrario y por la otra una vez que hayamos hecho este paso quedarían los dos hilos aquí unidos ¿vale? uniríamos los dos hilos aquí aquí está el proceso y ahora aquí volveríamos a repetir lo mismo pero vamos a darle la vuelta de tal manera que cuando vayamos a hacer esa argolla pasemos solo el trozo de retal por dentro ¿vale? no la madre de la metralleta sino solo el trozo de retal dos veces otra vez una vez que la hayamos pasado ¿vale? empezaríamos a apretarlo y quedaría así para que ustedes salgan una idea uno de los nudos y otro sería el mismo nudo y aquí empezaríamos a azocar empezaríamos a azocar ¿vale? ahí 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 va apretando y una vez que apriete esto ya no se va ¿veis? ya está completamente apretado le cortaríamos el sobrante ya tendríamos los tres señuelos puestos aquí estaría el inicio primer señuelo segundo señuelo tercer señuelo señuelo y ahora al final ¿vale? de la metralleta colocaríamos un grillete ¿para qué colocamos este grillete? este grillete lo colocamos para después posteriormente ponerle o una yozuri o una rapala un señuelo que profundice que se vaya más al fondo y así tengamos las posibilidades y así tengamos las posibilidades de coger jureles caballas o lo que nos entre el billete lo uniríamos con el mismo nudo que hemos usado para los señuelos pequeñitos vueltas 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 cinco vueltas pasamos por dentro de los al volvemos a pasar por dentro de la laguna y cerramos cortamos la punta y ya tendríamos la metralleta lista vamos a repetir todo primero la argolla ¿vale? primer señuelo segundo señuelo tercer señuelo y el final de la línea al final de la línea pues lo he dicho colocaríamos bien una rapala y vamos a pescar allí una cucharilla y bueno yo la he querido hacer con estos señuelos pero no tenéis por qué hacerla con estos señuelos a lo mejor os gusta más un reglú como este en fin lo que queráis bueno con esto acabado pasaríamos a liarla correctamente en un corcho si al ser posible redondo ¿vale? que no sea cuadrado porque los cuadrados guardan la memoria y después a la hora de hacer liarla estaría cuadrado vamos estaría liado cuadrado pararemos a liarlo pararemos a liarlo y ya tendríamos nuestra metralleta lista y liada lista para pescar y liada espero que el vídeo os haya gustado prometo hacerlo algo mejor la próxima vez pero bueno es el primer vídeo que me grabo creo delante al fin de la cámara y espero que os haya servido de ayuda espero que de esta manera podáis hacer vuestras propias metralletas personalizadas y un fuerte abrazo y espero que pronto volvamos a pescar esperemos que pase este confinamiento que tenemos y volvamos a pescar un saludo chapul y luego Gracias por ver el video